Los leones son fuertes, y su poder se derriba del orgullo de ser león. En la familia de leones en la selva, cada miembro desempeña su función y responsabilidad. La sobrevivencia de la familia depende de ello. Nuestra familia de leones tiene la misma fuerza. Trabajaré con los leones del mundo para elevar nuestra asociación a otro nivel y juntos promover el orgullo de ser león. Promover el orgullo de ser león. Tengo orgullo de ser león. Orgullo. ¿Por qué soy orgullosa de ser león? Porque ayudamos a la comunidad y a la gente que nos rodea. Nos sentimos bien porque podemos facilitar exámenes de salud a las familias carentes. Cuando podemos identificar y ayudar a los niños que sufren de trastornos de la vista o del oído, es la mayor satisfacción del mundo. Aliento a los leones a que atiendan las necesidades de los niños en sus respectivas comunidades. Vimos a niños desnutridos. Estaban casi muertos. Le dimos alimentos adecuados. Luego de unos cuantos meses volvimos a ver a esos niños y estaban saludables. Y eso nos hizo sentir una gran satisfacción porque hicimos mucho bien. Nuestro club patrocina este centro de cuidado de niños y eso hace que las madres retengan sus empleos. Como león, espero dar un poco de alegría a estos huérfanos. El amor que les brindamos es tan importante como el bien material que reciben. Aumento de socios. Estoy orgulloso de ser león porque podemos servir a nuestra comunidad. Estoy orgulloso de ser león y creo que ser león me ha hecho una mejor persona. Mientras más hacemos, más orgullo de ser león. Más corazones y manos significan más servicio. Brush. Brush. En Arizona, el proyecto Hada Madrina hace sonreír a la comunidad y a los leones. ¡Smythe! Este programa ha revivido a nuestro club, sirve a los niños y nos hace más visibles en la comunidad. Tenemos más socios porque lo que hacemos es divertido. Proyectos como este, que crea conciencia sobre el cuidado de los dientes de los niños, atraen a las personas a nuestro club. Es importante que traemos más mujeres. El ingreso de mujeres y gente joven es importante, pero también es importante que invitemos a cualquier persona de corazón bondadoso. Se desafía a cada león a invitar un posible socio. Inviten a alguien. La gente desea prestar su servicio a la comunidad. Ofrezcan el medio. Basta con preguntar. Use los recursos de LCI para reclutar y retener a los socios. Durante mi visita, juramento a los nuevos socios. Conozco a sus patrocinadores. Les doy las gracias y les exhorto a continuar como leones. Busquen maneras de formar nuevos clubes. Congratulaciones. Bienvenidos a nuestra familia. Los clubes especiales como el Club de Leones Militar atraen a varia gente. Sirvo a mi país y mi pasatiempo es servir a mi comunidad. Michael me invitó. Michael me invitó a ingresar. Me dijo, sirves de voluntario. ¿Por qué no tratas de mi Club de Leones? En 38. Los invito como voluntarios y nos divertimos. Enseguida tienen algo que hacer. Trabajo tras trabajo, así es que reclutamos a nuevos socios. Los leones de la selva cuidan a sus cachorros. Hagamos lo mismo con nuestros leos y cachorros. Les informo que el nuevo Club Safford está patrocinado por el Club de Leones de Safford. Al patrocinar un club leo, damos la oportunidad para que esta gente joven adquiera habilidades de liderato al servir y marcar la diferencia positiva en sus respectivas comunidades. Ser leo es divertido. Ayudamos a la comunidad a la que pertenecemos. Los leones nos ayudan con nuestros proyectos. La próxima generación de leones avanza en Michigan. El programa Cachorros da un ambiente familiar a mi club. Tenemos que cambiar para sobrevivir. Debemos atraer a socios jóvenes. Es bueno trabajar con toda la familia en mi Club de Leones. Ingresé como león hace 30 años. Quiero que mis nietos participen en el programa Cachorros y aprendan lo importante que es ayudar a la comunidad. En las Filipinas, el Club de Leones Vagao sirve eficazmente a la comunidad y a sus socios. Como club siempre evaluamos lo que necesitamos hacer. Elaboramos los planes de acción para atender las necesidades de nuestra comunidad. Soy maestra y aporto mi talento para enseñar a leer a mis estudiantes. Eso me da mucha satisfacción. Quiero que los niños aprovechen esta oportunidad tan importante. Cuando planté un árbol me sentí muy bien y me divertí con el grupo. El trabajo en equipo resuelve fácilmente los problemas y es divertido. Somos como una familia. Compartimos unos con los otros. Trabajamos en unión. Nos tratamos como hermanos y hermanas. Mejorar su club con el Proceso Club Excelente. El Proceso Club Excelente es una oportunidad para que los socios participen y revive al club. Orgullo en liderato. Formación de líderes de club. Al capacitar a nuevos líderes de club, daremos paso a la capacitación continua de los futuros líderes distritales e internacionales. Orgullo colaborando. Al trabajar con otros que comparten la misma misión, logramos mucho más. Los Leones de Canadá y sus colaboradores construyen un parque. Estamos construyendo el parque Heritage. Decidimos revitalizar este pedazo de terreno. El Club de Leones de Palmerston, el gobierno y los residentes del pueblo de Mendel, hemos hecho mucho, pero este parque ha sido lo mejor. Las colaboraciones locales e internacionales nos dan mayor alcance y nos ayudan a crecer. Las Olimpiadas Especiales. Comenzamos con Abriendo Ojos. Tenemos un club de Olimpiadas Especiales y sus atletas están ingresando a nuestros clubes. Hoy juramente a dos nuevos socios de este club tan fantástico. Todos salimos ganadores. Orgullo en reafirmación. Cada mes de enero, los Leones observan el cumpleaños de Melvin Jones y su dedicación al servicio. Leones celebren el cumpleaños de Melvin Jones. Sea un proyecto de servicio, juramentación de socios u otro evento. Aprovechen la ocasión para reafirmar su misión de servicio. Como parte de nuestro centenario, se desafía a los Leones a que lleven a cabo 100 millones de actividades en cuatro áreas de servicio entre hoy y el año 2017. Me emociona muchísimo ese desafío de servicio del centenario. Tenemos la oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. Orgullo de donaciones. También da acceso a gente en silla de ruedas. El CIF une a la familia leonística para lograr mucho más y tener un mayor impacto. No solo en nuestras comunidades locales, pero en todo el mundo. Preservación de la vista. Ayuda a los jóvenes. Alivio de catástrofes. Servicios humanitarios. Los Leones prestan servicios al mundo gracias a LCIF. Nuestra iniciativa contra el sarampión es exitosa. El CIF facilita la ayuda que damos a la gente alrededor del mundo. El CIF une a los Leones. Orgullo en tecnología. Los Leones migran a nuevas áreas para sobrevivir. Nosotros también debemos adaptarnos al mundo. Los clubes de Leones usan la tecnología, sus sitios web y las redes sociales en línea para llevar su mensaje al público en general. Y además para comunicarse con los socios. Si queremos tener más Leones y ser conocidos en la comunidad, debemos usar las redes sociales. Promover nuestros proyectos es más fácil que nunca. Este proyecto nunca hubiera tenido el alcance que tiene hoy si no hubiera tenido acceso al Internet. Reporto a diario. He conseguido nuevos socios con esto. Invito a mi club de Leones a las personas que me dan sus comentarios. Los socios que promueven el orgullo de ser León enseñan a los otros a usar los medios tecnológicos. Al principio las redes sociales me intimidaban. Aprendí a usarlas y ahora son muy importantes para mi club y para mí. Orgullo con valentía y creatividad. Los Leones en la selva actúan con valentía. Nosotros hacemos lo mismo. En Irlanda, los Leones enfrentan la recesión con un proyecto innovador y audaz. Combina varias funciones en una sola. Es un campamento idóneo para los jóvenes que los ayuda a convertirse en los futuros empresarios y enfrentar la recesión con herramientas adecuadas. Su solución creativa ha captado atención. Muchos clubes en Irlanda han reclutado socios gracias a este campamento. Nuestro orgullo son los 1.35 millones de socios y continuo crecimiento. Debemos rugir con convicción para que la gente sepa que estamos aquí para ayudarles a marcar la diferencia. Rugido leonístico. Ver en el contra. El paraíso es un pillalo. Ex ¡Gracias por ver el video!